¡Por favor, Karen, me ayude! Se realiza un megasimulacro en la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas. Participaron más de 20 dependencias y escuelas. En Protección Civil participamos 27 elementos, más los brigadistas que se formaron del personal del Ayuntamiento. Como ustedes vieron, hubo respuesta total. Nuestros brigadistas tomaron todo en serio y eso me gusta. Quiere decir que a esos brigadistas les interesó y pensamos que les va a seguir interesando y que en tiempos futuros los vamos a seguir ocupando. Fueron 21 edificios, entre bancos, tiendas departamentales y otros edificios. Según la Armada de México, ellos también participaron, tanto en el recinto portuario como en sus instalaciones de aquí del pueblo. O sea, tiene una zona habitacional ahí en solidaridad, tiene una guardería, todo eso se practicó. En el recinto portuario también participó Carbón Ser, participaron Fertinal y otras empresas. Allá gobernados, claro, está por los lineamientos que dicta el programa interno del recinto portuario que maneja la Administración Portuaria Integral. La secundaria Jaime Torres Bodé también realizó un simulacro con 650 alumnos. Debemos de fomentar la cultura de la prevención. Por ello, aquí en la escuela hicimos un simulacro, una evacuación de nuestra infraestructura física con un total de 650 alumnos más 50 trabajadores, entre maestras, maestros, prefectos, personal administrativo de intendencia y prestadores de servicios aquí en la institución, de los cuales nadie se quedó al margen. Todos participamos de esto porque consideramos que es algo muy importante para cuidar la integridad física de quienes nos encontramos en este plantel educativo. Cumplimos más o menos un minuto y 25 segundos en la evacuación hasta concentrarnos en la explanada donde tenemos un poquito más de superficie a cielo abierto y donde creemos que debemos de resguardarnos ante una emergencia de esta naturaleza. Estos simulacros también son sorpresivos. Nuestros simulacros son periódicos y obviamente hacemos uno con el aviso a todos los que participamos y ya posteriormente todos son de manera repentina, inesperada, solamente al llamado de una campana que utilizamos para el simulacro. Ya sabemos que ese es el llamado que se tiene para que nosotros desalojemos los edificios y nos concentremos en un área de mayor seguridad. Señalan que hay que estar preparados para saber cómo actuar ante un temblor. Los edificios son para ver de qué manera podemos medir los tiempos de evacuación. Yo recalco que aquí no tenemos sistema de alertamiento, así que la alerta principal es nuestro ánimo de participar. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.